Voy a grabar todo lo verde, las casas alrededor, del lado izquierdo y del lado derecha. Ah, ¿desde ahorita? Sí, ya está grabando. Ah, ok. Hay mucha arbolera. Estamos regalándoles un paisaje aquí, en, pues no sé cómo se llama en la avenida. Cerritos, en la ciudad de Cerritos. Es la ciudad de Cerritos, en California. Y vamos a celebrar el Día del Amor y la Amistad. Ya regresamos del parque, ¿no? Y bueno, pues ahorita, tomándoles la imagen de las casas que hay alrededor, la vegetación que hay, muchísimas palomas por esta zona. Y bueno, ahorita los autos que también están haciendo acto de presencia aquí.